Jefferson Delgado Los números finales, gracias Wilco Este sigue hacia la zona del izquierdo Más largo, la va buscando, la va mirando Atrás Vuela Pelota que va volando Y esto parece la final Bueno, está sentenciando el juego Alex Kemmer Sánchez Que no tenía hit en el partido Lo dejó Para el momento Que prácticamente Pone a Granma en la final